buenos días buenas tardes amigos y seguidores de nuestro canal de youtube en esta ocasión voy a enseñar un vídeo cómo hacer cómo calcular los pies cuadrados de una pared de que lleva una rampa o sea que no es una pared cuadrada hay un seguidor que me pide que me pedía la ayuda entonces le dije te lo voy a se lo mandé pero también se lo voy a enseñar en un vídeo cómo se hace así es que vamos a ver el vídeo las medidas que él me mandó eran de una pared de 5 pies 6 de alto por 60 pies de largo y de este extremo 2 pies así en una rampa ya tenemos cómo va la pared ahora hay varias maneras para sacarlo muchísimos varias maneras pero voy a enseñar esta y a ver y a ver si con esta lo podemos hacer más fácil entonces yo lo que hago yo divido esta parte yo divido así entonces primero hago esta parte bueno voy a dejar en claro también llevo un pie de grueso la pareja un pie de grueso aquí está este viene siendo la parte de pues el grosor y ahorita vemos por por qué es importante sacar eso entonces entonces yo lo primero que hago vamos a ir a esta 60 pies por dos pies ok igual tenemos 120 pies cuadrados entonces en esta parte tengo 120 square feet ahí está ahora ahora vamos a sacar los pies primero vamos a ir sacando los pies cuadrados vamos a que los pies cuadrados de esta parte en esta parte decimos que son ya no nos queda esta parte obviamente ya no nos queda de 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 5 o 6 por aquí ya le quitamos 2 2 aquí ya nos queda de 3 6 pero por 60 siempre entonces decimos 3 pies 6 pulgadas por 60 10 igual 210 pero aquí lo estaríamos cuadrando asumimos que esta parte de aquí también tiene tiene el 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 3 6 pero como no es así es la mitad entonces aquí lo que hacemos es dividirlo rapidito entre 2 105 pies cuadrados eso es lo que nos da aquí 105 square feet ahí está ahora sí ya teniendo los pies cuadrados 120 y 105 y decimos que es por 12 entonces ya vamos a sacar la calculación del cemento aquí a esta ya nomás le damos por 12 pulgadas y ya nos va a dar 3.88 de yarda 3 punto 88 yardas ahora vamos a ver el otro el otro decimos que es 120 le picamos dos veces al pie porque ya lo cuadramos 120 y entonces ya nos tira ahí la calculadora square feet entonces decimos por 12 pulgadas que era el grueso que teníamos 4.44 cubic yard y eso lo escribimos aquí 4.44 cúbicos ahora decimos más 3.88 que es lo que tenemos la parte de arriba y nos da un total de 8.32 en todo el cuadro ya decimos un total 8.32 de 8.32 32 yardas ok ahora ahora si ya podemos sacar 105 más 120 estamos hablando de 225 pies cuadrados decimos 225 pies cuadrados ese es lo que te den a pared 225 pies cuadrados y ese si fuera de 12 pulgadas y te da un total de 8.32 así es como así es una de las maneras como se hace se puede sacar también una vez que ya tienes los pies cuadrados pues lo sumas también los pies este total y ya lo sacas por el gruesor de la pared y te va a venir dando lo mismo aquí lo hice en dos partes pero se hace así esta es la parte que a mi este pues siempre lo hago siempre es la primera parte que se puede enseñar como digo hay más partes que se puede sacar pero pues esta es una espero que les sirva el video gracias